¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFoz, con un nuevo fanfic para el canal. Esta historia es un crossover entre Harry Potter y Naruto que a mí personalmente me encantó y leí muchas veces, y consiste básicamente en que a un Harry Potter joven y abusado por sus tíos, le llega a sus manos el manga de Naruto. Leerlo cambia completamente la perspectiva de la vida de Harry Potter, y en consecuencia intenta moldear su magia a las habilidades de un shinobi lograndolo exitosamente. Y bueno, sin dar más spoilers, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Wongi, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 1. Mi primer fanfic. Descargo de responsabilidad. Esta es una fanficción declarada. Ni yo ni nadie ganamos dinero aquí. Ninguno de los dos universos es mío. Número 4, Private Drive. Harry Potter era un niño inteligente. No es la declaración más inusual de ninguna manera. La cuestión es que nadie vio su inteligencia, ni sus profesores, ni sus compañeros de clase y ciertamente tampoco su familia. Ninguno de ellos tenía idea del potencial que tenía, el prodigio justo delante de sus narices, el intelecto que se negaba a mostrar, porque Harry Potter ocultó su verdadero yo, lo cubrió con una apariencia promedio y desapareció de las mentes inquisitivas, léase entrometidas y chismosas. De la, falta de, humanidad con la que se enfrentaba a diario. Después de todo, estaba seguro de que sin estas precauciones perdería la vida. Siete años no es la mejor edad para que un ser humano pelee una guerra. De hecho, la guerra no es para personas de ninguna edad. Pero Harry estaba librando una guerra. De hecho, para él la vida era la guerra. Para Harry, cada día era una batalla por la supervivencia, un asunto día a día, donde cada día se pasaba con firme resolución, donde la falta de huesos rotos era motivo de celebración silenciosa, y el dolor era el recordatorio de que todavía estaba vivo. Y como todas las guerras y batallas, ésta se libró contra un enemigo, un enemigo con el que compartía patio trasero y su hogar, los siempre malditos Dursley. Lo trataron como a la escoria del universo, de hecho, literalmente. Él era su esclavo, su mascota, algo con lo que podían hacer lo que quisieran, una pesadilla interminable impuesta a través de la amenaza siempre presente de daño corporal, una amenaza sobre la que frecuentemente actuaban. Harry los odiaba, a los tres, ballena mayor, ballena menor y cara de caballo, como los llamaba a veces sin humor. Pero esos no eran sus verdaderos nombres, por supuesto, los de Vernon, Dudley y Petunia Dursley, sus enemigos de nacimiento, los siempre burlones némesis, y los que probablemente terminaría borrando de la faz de la tierra, si pudiera. Harry no era un idiota, independientemente de lo que sus despreciables parientes quisieran creer. Sabía que lo que estaban haciendo era ilegal, que sus propias acciones eran contrarias a la normalidad que tan fanáticamente intentaban mantener. Pero cualquier figura de autoridad que intentara contar solo llamaba a los Dursley, quienes tranquilizarían a dicha figura de autoridad con historias de delincuencia juvenil y cuentos. Y después de la quinta vez que se encontró con las costillas rotas, Harry simplemente se detuvo. Uno no emprende acciones que sean perjudiciales para uno mismo, sin importar cuán correctamente siga la respuesta adecuada a tales acciones. También se tomó en serio la lección subconsciente que había aprendido. No se podía confiar en el sistema. Por supuesto, no es que le ayudara, ya que los depredadores rara vez se dejan disuadir por una presa inmóvil. Harry había aprendido hacía mucho que la manera menos dolorosa de vivir sería mantenerse discreto y mantenerse normal, dejando que los Dursley olvidaran que él existía, un manto de normalidad, uno que le permitiera estar cuestionablemente seguro. Bueno, fuera de su trabajo esclavo o castigos bien merecidos en cualquier caso. Ayudaba a mantener a raya los huesos rotos, una condición deseable, sin importar lo rápido que tendían a volver a crecer o, más bien, a curarse a una velocidad astronómica. De hecho, Harry había comenzado a sospechar que su cuerpo simplemente había comenzado a hacerlo para evitar que muriera, algo que no estaba muy lejos de la verdad, todo dicho y hecho. Harry había aprendido desde el principio que una de las maneras seguras de ser brutalizado era obtener mejores resultados que Dudley. Cada vez que lo hacía, Vernon se enrojecía y gritaba sobre monstruos y monstruos, en episodios que eventualmente terminaban con huesos rotos. Así que Harry simplemente dejó de hacerlo mejor, pasando a un promedio casi extremo, ubicándose cerca del último lugar de la clase. No quería decir que Harry dejó de aprender, por supuesto. No, simplemente dejó de mostrar exactamente lo que sabía, prefiriendo acaparar su conocimiento y el verdadero alcance de sus talentos, el principal de los cuales fue la curación que constantemente utilizaba para mantener fuera de peligro su asistencia a la escuela. Harry, como todas las personas con problemas del mundo, tenía un lugar al que ir. Un lugar al que iba siempre que podía, porque había una persona que lo trataba como a una familia, o al menos como se debía. Su nombre era Daniel Richards alias ese viejo vejete. La gente de la escuela lo conocía como el viejo Richie. Era un veterano de la segunda guerra mundial, uno de los hombres que sobrevivieron a Normandía, las Ardenas y las innumerables aldeas que salpicaban la línea alemana en retirada de la época. No fue al teatro del pacífico, ni mucho antes al africano. También había estado un tiempo en la India, aunque solo de paso. El resto de su modesta vida la pasó en la misma casa a un kilómetro y medio de la escuela, cuya biblioteca estaba bajo su cuidado. Richards era bibliotecario. Y alguien que había viajado mucho y era propenso a contar historias, propias o de otras personas que había oído. Historias de coraje, valor y el espíritu humano indomable. También contó historias de tristeza, de pérdida, de la lucha por seguir adelante cuando todo lo que los demás podían hacer era acurrucarse y llorar, de historias de la maldad que los hombres pueden hacer, la destrucción total de la humanidad, y hasta donde llegan los hombres porque de avaricia y poder. Y le contó estas historias a un joven. Harry amaba a Richards. Bueno, tanto como podría amar a alguien después, de lo que le hicieron los Tursley. Para él, Richards no era el anciano que perdió a los estribos en Berlín, no, era la conexión con un mundo más grande que existía, uno más allá de los Tursley ultranormales y sus pequeñas preocupaciones, más allá de su rey, Dudley e incluso lo normal. Escuela a la que fueron. Era su gusto por la vida que había más allá del armario debajo de las escaleras. Ahora, algunos pueden preguntarse qué negocio tenía alguien contando historias de guerra de 7 años que involucraban conceptos tan importantes. Pero la cosa era que Harry lo apreciaba. Seguro que no tenía el mismo impacto que los unicornios y las hadas, pero era mejor que cualquier cosa que los Tursley hubieran hecho por él. También amaba al hombre porque, aunque sabía lo que estaba pasando, cuando, confiaba en Harry lo suficiente como para no acudir él mismo a las autoridades. Si Harry decía que tenía un plan vago y no especificado que al final funcionaría, eso era todo. Porque Richards confió en su palabra. En consecuencia, esta pizca de confianza irresponsable lo convirtió en el único adulto en quien Harry confiaba a nivel personal. Y fue el sentimiento más asombroso para el niño que vivía en el infierno. Ser tratado seriamente como aún igual, que tu palabra sea aceptada al pie de la letra, poder volver a confiar en el hombre, incluso si al principio fue muy vacilante. Fue una cosa pequeña. Pero en verdad, uno verdaderamente poderoso. Y así el niño pasaba todo el tiempo que podía en la biblioteca, en los descansos y una hora después de clase. Esto no solo le dio un refugio del mundo que lo rodeaba, sino que resolvió en gran medida sus problemas de casa de Harry. Por supuesto, todo lo que hizo falta para que el tiempo extra en la escuela fuera aprobado de todo corazón fue que Harry dijera con tristeza que tenía detención. Los Dursley rápidamente lo dejaron solo para celebrar. Literalmente, estaban de fiesta con comida que lo obligaban a preparar. Fue al final de su séptimo año, que Harry tuvo el evento que más cambió su vida hasta el momento. Había estado trabajando en organizar los libros de un estante en particular cuando Richard se giró y le indicó que siguiera al anciano. Después de todo, solo faltaba una semana para el fin de año, y Harry no tendría ninguna oportunidad de dejar el armario para nada más que las tareas del hogar, la comida, por escasa que fuera, y sus ocasionales descansos para ir al baño, una vez al día. Y considerando que Richards realmente no quería que Harry se suicidara, o su familia, había decidido darle un regalo al único niño que realmente le gustaba. Algo sencillo. Algo intrascendente. Algo que luego procedió a deformar el futuro más allá de la imaginación. Era una caja de cartón. Estaba en la parte trasera de la biblioteca, entre toda la demás basura que se acumula en la biblioteca de una escuela pública. Libros dañados y simplemente destruidos, registros viejos, artículos perdidos, etc. La caja en sí era simple, una simple construcción de cartón de color marrón, un pie de altura con sección transversal rectangular. Richards sonrió. Le dijo a Harry que esta era su recompensa por hacerle compañía a un anciano. En la caja había un montón de cómics, algunos simples, en blanco y negro, en páginas no demasiado amarillentas, y en cada uno de ellos estaba escrita la palabra. Naruto. Capítulo 2. Harry Potter se llevó los libros a casa en tres días, y la caja en sí, toda doblada al cuarto. No es que los libros en sí fueran un peso enorme, incluso si algunos lo hubieran dicho, considerando su estructura o la falta de ella. No, era más una cuestión de pasarlos a escondidas entre los Dursley, ocasionalmente con ojos de Ávila. Después de todo, no tendrían ataques de culpas y algo que Harry llamara suyo desapareciera en llamas, en pedazos o en un agujero negro. Apenas pagaron los útiles escolares necesarios. En cambio, se trataba de una operación de contrabando en la que su ropa de gran tamaño demostró su valía por una vez. Richard se convenció y lapó unas cuantas bolsas de tela en el interior de su ropa, donde el tamaño sólo servía para ocultar el hecho de que se guardaba contrabando. Después de todo, ¿quién cuestionaría la hinchazón que surgía de sus pantalones deshilachados enrollados sobre una camisa un par de tallas más grande? Después de haber escondido de forma segura toda la caja de libros, Harry había expresado mentalmente su inequívoca gratitud, que Guale Jr. Era un idiota apenas disfrazado, Orceface no podía soportar mirarlo en absoluto y finalmente que Guale Sr. fue a su trabajo normal y tomó unas copas en un pub normal y, en consecuencia, regresó a casa a una hora normal, momento en el que su carga ya estaba descargada de forma segura. También agradeció a Richards por su linterna. Leer en la oscuridad era una aventura que realmente no le apetecía probar. Las vacaciones fueron como las anteriores. No fueron en absoluto unas vacaciones. Una vez más, se esperaba que Harry mantuviera niveles profesionales de control de calidad en jardinería, cocina, pintura de casas y otras tareas. Siendo el primer día, Petunia estaba bastante engreída mientras felizmente lo observaba luchando por completar siete horas completas de tareas domésticas, con sólo un vaso de agua dándole durante todo el día. Oh, cómo arriodeaba a esos malditos Dursley. Desafortunadamente, esta salva inicial, acompañada por el vitriolo habitual, aseguró que Harry simplemente se quedara dormido, rezando para no morir por falta de agua. Ningún libro, por apasionante que sea en sus posibilidades, podría influir en el poder abrumador del sueño después de un día agotador. A la mañana siguiente, se despertó con la garganta reseca y la lengua como papel de lija. Después de su maldición ritual sobre sus familiares, continuó cansinamente haciendo sus tareas del día. Tuvo mucho cuidado en hacer absolutamente todo a la perfección. Nadal lo alejaría de su botín ese día. Al final, su duro día de trabajo terminó con la cena, comida que apenas alcanzaba para saciar a un hámster. Harry estaba empezando a sospechar que los Dursley simplemente caerían muertos por la gran cantidad de malicia que les estaba dirigiendo mentalmente. Solo cabía esperar. XXX. Las primeras impresiones de Harry sobre el regalo de Richards fueron bastante variadas. Todo el problema que existía en su cabeza se debía a que ya tenía una idea de lo que se suponía que eran los ninjas reales. Eran asesinos silenciosos, rápidos y mortíferos, no extravagantes armas de destrucción masiva. Pasaron unos días antes de que finalmente pudiera entender cómo funcionaba el ninja en Naruto. Pero eventualmente el niño en Harry finalmente logró hacer la cosa más simple que cualquier niño debería ser capaz de hacer. Simplemente creer. Y en ese momento, la simple aceptación del hecho declarado empujó ligeramente el poder que yacía latente en él en una nueva dirección. De hecho, se podría decir que la historia misma fue reescrita, todo debido al poder de la creencia de un niño en lo imposible. La primera lectura completa de lo que tenía entre manos requirió dos semanas de actividad cuidadosa y encubierta. Leía por las noches bajo la misma sábana mohosa y desagradable que los Dursley habían hecho pasar por su manta. La pequeña linterna que le habían dado le aseguraba que podía pasar las noches de una manera mucho más productiva de lo que le permitiría maldecir a los Dursley e imaginar su sangrienta y dolorosa desaparición. Por supuesto, hubo algunas situaciones en las que estuvo cerca, como la vez que Vernon asomó la cabeza somnoliento, intentando ver si su extraño sobrino estaba tramando algo bueno. Después de eso, Harry comenzó a revisar regularmente su entorno, intentando adivinar si los Dursley estaban deambulando. No hace falta decir que al final de esas dos semanas, Harry era un tipo bastante paranoico. Desafortunadamente, estaba bastante justificado, porque realmente querían atraparlo. Después de su incredulidad inicial y su posterior conversión, la mente inteligente e inquisitiva de Harry lentamente comenzó a comprender lo que estaba leyendo. Poco a poco fue tomando conciencia de la mecánica del universo Naruto, la forma en que la gente pensaba, las suposiciones elementales que todos hacían sobre los demás. Estaba integrando lentamente la mentalidad del ninja adecuado de una aldea escondida. Por supuesto, en esta etapa era más un entusiasmo infantil por todo el asunto, como lo demuestran los diseños de hojas arremolinadas, que talló ociosamente en los rincones remotos de su espacio. Sin embargo, eso no fue el final. Ya había hecho la conexión con los paralelos que existían entre Harry y Naruto, el de los huérfanos que eran tratados horriblemente por las mismas personas a quienes se les había confiado. De hecho, desde cierta perspectiva, la única diferencia real era la falta de una bestia con cola en el vientre de Harry, lo había comprobado minuciosamente. Llamaron a un demonio. Llamaron al otro monstruo. ¿Cuál fue la diferencia de todos modos? Pero ese no fue exactamente el descubrimiento más trascendental que hizo. No, lo que fue realmente alucinante fue la correlación que hizo entre la propia curación de Naruto y la que exhibió. Ambos se activaron cuando la persona involucrada resultó gravemente herida, y ambos fueron una curación realmente acelerada. Después de dos días de pensar, Harry finalmente comenzó a preguntarse. ¿Y si lo que tenía era chakra? Después de todo, cuando todo estuvo dicho y hecho, los Dursley tenían razón en una cosa. Él tenía algo poco común, si no antinatural en su interior, y fuera lo que fuera lo que lo estaba curando, simplemente rogaba ser usado. Con esa pregunta en mente, Harry decidió que solo tenía que encontrar su poder interior. Entonces, teniendo en cuenta métodos de meditación olvidados hace mucho tiempo, intentó ver lo que contenía. Y falló hasta cierto punto en que un niño de 7 años podría concentrarse antes de que su mente divague hacia otras cosas. Entonces, en una hazaña repentina de brillantez equivocada, que en retrospectiva fue bastante tonta, decidió que la mejor manera de descubrir rápidamente cuál era este poder suyo era lastimarse y observar cómo lo curaba. Quizás ahora que realmente lo estaba buscando, realmente lo encontraría. Fue un acto de fe sordo, mudo y ciego, pero desafortunadamente para nuestro buen amigo, el sentido común había decidido tomarse sus propias vacaciones obligatorias ese día. A Harry no le apetecía cortarse. Estaba simplemente mal. ¿Por qué hacerse daño cuando ya había suficiente y más de eso por parte de los Dursley? Así que, en otra hazaña de brillantez equivocada, decidió que si iba a resultar herido, más le valía hacerlo de una forma con la que estuviera íntimamente familiarizado. XXX. A la mañana siguiente, mientras Vernon miraba, Harry accidentalmente rayó el auto mientras lo lavaba. Se había hecho de la manera más accidental posible, por supuesto. Después de todo, no hay necesidad de que te maten por eso. Como un reloj, la cara de Vernon comenzó a ponerse morada. Sus manos se convirtieron en puños, y mientras Harry observaba y rezaba a algún poder superior para que no muriera ese día, Vernon agitó su brazo. Unas buenas tres horas después, Harry despertó de su estado inconsciente, preguntándose mentalmente exactamente qué lo había impulsado a intentar suicidarse. Intentó moverse con práctica, tratando de ver exactamente dónde había sido dañado. Después de la quinta fractura que encontró, suspiró y se recostó, tratando de no quedarse dormido mientras esperaba que ocurriera su milagro. A las cinco de la tarde algo ocurrió. La atención errante de Harry, que había estado involucrada en el acto medio inútil de bloquear el ciertamente inmenso dolor mientras aún permanecía despierto, se centró cuando literalmente sintió su brazo inmóvil, morado e hinchado crují. Fue tan impactante que gritó de sorpresa. La extraña sensación continuó, y es cierto que disminuyó el dolor a medida que los brazos, piernas, costillas, las articulaciones dislocadas y otros daños se revirtieron lenta y dolorosamente. Pasaron hasta las cinco de la mañana cuando Harry finalmente estuvo en un estado que un ser humano normal podría llamar funcional. Harry estaba al mismo tiempo jubiloso y molesto. Por un lado, su plan totalmente idiota de alguna manera había salido adelante y finalmente conoció la sensación de cualquier poder interior que lo atravesara. Por otro lado, sus tareas comenzarían demasiado pronto como para poder dormir más. En otras palabras, tendría que hacer las tareas del día medio dormido. Por supuesto, fue en este punto que se dio cuenta de que los Dursley no lo visitarían por un tiempo todavía, después de todo, acababan de terminar de intentar golpearlo hasta dejarlo en coma y tratar de recuperar al niño medio muerto que tenía. Haber estado apenas unas horas antes en público estaba simplemente pidiendo problemas. Así que decidió aprovechar la oportunidad y durmió hasta la mañana siguiente. XXX. Al día siguiente, los Dursley disfrutaron de un sitio muy peculiar. El feliz Harry. Ahora bien, mientras los niños normales pasaban la mayor parte del tiempo riendo o llorando, o en algunos casos haciendo pucheros, sabían que Harry se encontraba, curiosamente, en un estado emocional perpetuamente en blanco. No hubo rabia, frustración ni ninguna de las reacciones normales ante el abuso acumulado. De hecho, esa fue una de las razones por las que los Dursley intentaron con todas sus fuerzas conseguir una reacción de él. No importa cuál sea su final de la ecuación, un niño que no se molesta en lo más mínimo cuando un hombre adulto intenta matarlo era anormal, al menos, para ellos. Con eso en mente, el brillo horriblemente malicioso en sus ojos y la sonrisa feliz no auguraban nada bueno para los Dursley. Incluso Dudley podía sentirlo. Y por una vez, Vernon, quien por los reticentes relatos de Petunia sabía exactamente lo que podía hacer un mago seriamente molesto, sintió los tentáculos del miedo lentamente abriéndose paso en las gélidas grietas de su completamente inhumano corazón. Aún así, no podía dejar pasar esto. Así que decidió preguntarle al fenómeno exactamente qué le pasaba. ¿Qué te pasó, muchacho? ¿Por qué estás tan alegre de repente? ¿No estarías haciendo algo extraño ahora, verdad? Vernon resopló, añadiendo mentalmente lo no dicho, pero entendió después de que te golpeé tan a fondo no hace mucho. Harry sonrió aún más, inquietando aún más a Vernon. Nada en absoluto, tío Vernon. Nada, en, absoluto. Y felizmente giró así a el mostrador y le dio la vuelta al tocino. Vernon decidió no seguir adelante con el asunto. Al menos no con su atención desviada por el tocino. XXX. Harry pasó el resto del mes felizmente experimentando con su nueva habilidad. Literalmente tenía un juguete nuevo para jugar. Lo primero que hizo fue, por supuesto, intentar moldear el chakra, lo cual, contrariamente a su opinión anterior, requirió práctica para hacerlo bien. Luego lo hizo mientras formaba los 12 sellos manuales estándar que había extraído de los libros y anotaba sus resultados. Luego comenzó a intentar hacer la disciplina más simple y menos intensiva en chakra de todas, genjutsu. No es que los genjutsu fueran fáciles de aprender o hacer. Era solo que Harry tenía confianza, determinación y, literalmente, una meta por la que morir. Como resultado, a pesar de que sus sellos manuales no estaban a la altura de sus exageradas expectativas infantiles, y su genjutsu literalmente lo estaba chupando hasta dejarlo seco, perseveró. Lo divertido, por supuesto, fue que el genjutsu básico era visual, porque ese era el sentido más claramente utilizado de los cinco. Y las diferencias en la estructura cerebral significaban que no le era posible atrapar animales con un genjutsu de fuerza contundente. Eso significaba solo una cosa. La experimentación humana, XXX, fue un mal momento para Dudley. Recientemente había sido objeto frecuente de pesadillas diurnas. Sentarse quieto en un momento y morir de maneras cada vez más imaginativas y horribles al siguiente. Los Dursley estaban tan preocupados que, en un irónico giro del destino, se olvidaron de culpar a la única persona que era realmente responsable. Pero incluso cuando Harry finalmente se cansó de su pequeño juego, honestamente pudo decir que era la cosa más satisfactoría que había hecho en su vida. Sin embargo, decidió dejar su verdadera venganza para una fecha posterior, cuando pudiera hacer cosas mucho más imaginativas con Chakra. Después de todo, nadie dijo que la venganza era un plato que se servía mejor frío. Cuando comenzó el nuevo mes, en el armario debajo de las escaleras, Harry James Potter comenzó a sonreír maniáticamente, la promesa de muerte bailando en sus inquietantemente brillantes ojos verdes.